...a maltraer, como bien decía Roxy, la semana pasada. Solo en la zona del Valle de Punillas se quemaron unas 4.500 hectáreas. 4.250 es lo que informa la CONAE hasta el día viernes, Petete, porque hay que decir que después del día sábado también siguió el incendio, finalmente logró combatirse. Pero bueno, vamos a repasar precisamente, mirá, qué es lo que da esta información que da la CONAE. ¿Qué impacta esa imagen? Porque todo lo que ustedes ven en ese color marrón intenso es lo que se ha quemado. Estamos hablando de la zona del corredor que va de Huerta Grande, Villa Yardino, La Falda, 4.250 hectáreas. Reiteramos, solamente hasta el día viernes hay que decir que hubo otros incendios, como por ejemplo en Embalse, en Despeñaderos, que todavía no se ha contabilizado y no se ha informado. La CONAE hace foco solo en esta región geográfica, en efecto. Vamos a buscar testimonios de cómo efectuó el incendio en el lugar. Pueden ver como la cicatriz que dejó el incendio desde que iniciaron en los primeros días de la semana pasada. Se pudieron estimar satelitalmente 4.250 hectáreas quemadas hasta ese día, o sea, hasta el 9, que fue el viernes pasado. Y siempre alrededor de La Falda, Huerta Grande y Villa Yardino. También usamos información satelital y detectamos la presencia y un aumento en las cantidades de distintos contaminantes que integran el humo. El humo es una mezcla de distintos contaminantes que afectan a la salud de las personas, de aquellas que están afectadas por enfermedades respiratorias crónicas. Por ejemplo, son más afectadas aún por un lado del polvo o del material particulado atmosférico y también del dióxido de nitrógeno, que es otro de los contaminantes que está vinculado con la quema de la vegetación y también con el combustible. O sea, que se suman lo que nos llegó de los incendios, se suma a las propias emisiones del tránsito urbano, de las industrias.